Ya está con nosotros la primera mujer, mago, maga uruguaya del bosque. Queremos contarles primero que Gerard la vino en remando, Gerard, la vino en remando hace años. Adrián, el primo de Gerard, nos debe estar viendo en la... ¿Dónde es la parrillada de Adrián? Rivera y... Rivera y Rosario del Río. Rivera y Rosario del Río. Cuando falta alguna mulita en el zoológico, se la falta de Adrián. Claro. Sí, sí. Bueno, pero Gerard la vino en remando, le va muy bien. Buenísimo. De la generación nuestra, doña Maga, la Carlos Garrel de Uruguay, la Maga. Bueno, un placer. Te quería contar que él, me parece a mí, y el Chato Arismendi de mi generación, son los mejores que te apretan a la salsa. Impresionante, la verdad que una felicidad a vos. Ya la presentamos, Judy del Bosque. Judy del Bosque, un placer estar aquí, muchas gracias por la invitación. Y bueno, ahí vamos a empezar a jugar. No estoy ansioso. Ya les voy a preguntar que vamos a empezar a jugar. Bueno, ¿me van a ayudar? Claro. Sí, porque vamos a jugar con la audiencia y con ustedes. Con ustedes, con todos. Claro. Claro, quiero que le digas a toda la audiencia. Se toma acá. Sí, las cartas. Están mezcladas las cartas, por favor. Están mezcladas. Están mezcladas. Perfecto. Es muy importante que vos sos el testigo aquí, la testigo oficial. Claro, voy a mezclarlas una vez más. Voy a pasar la baraja y me vas a decir alto donde quieras. ¿Te parece bien? Donde quieras. Omar, vas a colaborar, te aviso que vas a colaborar. Claro, toma la carta del corte, mírala, mostrala a la cámara, yo no la miro. Mira para la casa y mira, no la digas en voz alta. Solo mostrala a la cámara, no la digas en voz alta. Mostrásela a Omar. Ay, espera, espera que esa carta me da mala suerte. Estoy sintiendo una energía que me da mala suerte esa carta. Ay, no puedo creer que me da mala suerte. Caro, necesito que la cortes en cuatro partes. Una vertical y una horizontal. La carta, sí, a Omar. ¿Quieres que la rompas? Que la rompas, que la rompas en cuatro partes. Una vertical y una horizontal. Cuatro. Qué lástima, mamá. Es un chiste, espera, espera, Caro, espera, espera, espera. No, no, no la tenía que romper. Claro, capaz que... Ah, espera un poquitito porque es polaca, claro. Capaz que de donde viene eso como que no suena el chiste, pero en realidad era un chiste. ¿La rompiste de verdad? Sí. Ay, qué amorosa. Bueno, tranquila, tranquila, Caro. Quedate un minuto con los pedacitos. Quiero mostrarle a la señora que está en la casa. ¿En qué cámara estamos? Aquí. Quiero mostrarle que no hay nada, señora. Y me encantaría, Caro, que entonces colocaras los pedacitos aquí adentro. Bueno, disculpame, Judy. Está bien, igual te quiero, menos que lo que te quería hace un ratito, pero igual te quiero. Caro, mira, te voy a dar los pedacitos. Mira, Omar, agarra los pedacitos, por favor. ¿Dónde estás? No quiero mirar nada. Agárralos, agarra la mano. Me agarra la mano, señora, no me la sienta. Mi amor. ¿Dónde está la... Ay, Omar, la de la mano, ¿qué? Soy yo, soy yo. Divino, Omar, te quiero. Mirá, Omar, cerrá la mano, cerrá la mano. ¿Cuál fue tu sensación cuando me tomaste de la mano? Enamorarme de ti enseguida, inmediatamente. Omar, precioso, cerrá la mano, cerrá la mano, concentrarte, Omar, concentradito. Caro, ¿tenés la carta en tu mente? Sí. Señora, usted en su casa la tiene en su mente. ¿Omar, la viste? Sí. Tenés aquí los pedacitos, Omar. Omar, la desviste. Omar, la desviste. Es verdad. Ojalá. ¿En qué cámara está acá? Omar, concentrate en la carta, Omar. Concentradísimo en la carta. Estoy leyéndola desde tu mano. Ya la tengo, esperá un momentito que ya la tengo. Es roja, ¿es roja, Caro, la carta? Positivo. Es roja, vamos bien, vamos bien. Positivo. Me cambia la cámara todo el tiempo, no sé cuál queda, exacto. Es roja, ahora mírenme acá, señora, no lo va a poder crear. Es roja y es un número, tenés un momentito. Es un número par, Omar, ¿verdad? Es. Es un número par, vamos bien. Es un número par y es roja la carta. Quiere la cámara bien de cerca, bien de cerca, porque señora, usted en su casa no lo va a poder crear. Porque corazones a diamantes, corazones a diamantes. Es de diamantes la carta, ¿verdad, Caro? Bueno, buenísimo, sí. Vamos bien. Vamos bien. Caro, concéntrate porque no lo vas a poder crear. Yo voy a cerrar los ojos. Mezclamos la baraja. Vos cerrá los ojos. Mezclamos la baraja. Caro, dijiste alto en un momento, elegiste la carta que quisiste, la rompiste en pedacitos, ahí se desubicó. Pero la caronía siempre la rompo. Ahí la rompo, una genia. Rompo todo, hombre. Omar, tenés los pedacitos aquí. Leí la carta de tu mente. No la vas a parquear plano, plano, recorto, recorto a mi cara. No la vas a parquear, mirá, fíjate que no la vas a parquear. Porque acá, no, no. No tengo nada, señora. Soy la única maga uruguaya y trabajo sin mangas, sin puños, sin bolsillos. No tengo dónde esconder nada. Y acá dentro de la boca, mirá, algo que no la vas a parquear. Tengo, no toco nada, Caro. Caro, quiero que diga en voz alta cuál es la carta que elegiste completamente al azar. 10 de diamantes. El 10 de diamantes, exactamente recompuesta en mi boca. Y quiero, Omar, que me des, por favor, lo que te quedó en la mano, que te quedó un solo pedacito. Y esto es increíble. Eso ahora no puedo entender cómo se hace. No me puedo entenderlo. No puedo entenderlo como lo hacen. ¿De verdad no lo puedo entender? No lo puedo entender. ¡Ay, qué genio! Bueno, ahora quiero que Omar y Caro se queden por aquí. Yo ahora tengo miedo un poquito. Tengo el diario de hoy. Ya, un poquito de miedo, claro. Acá fue donde salió un reportaje el otro día a vos. Es verdad, el sábado show. Precioso, un agradecimiento especial para el país. Fue, la verdad, unos genios. Una nota preciosa. Caro, corroborá que sea el diario de hoy, por favor. Jueves, 12 de septiembre. 12 de septiembre, perfecto. Quiero que tomes la hoja que quieras del diario y que le des otro más. La que quieras. Mostrá que es el diario de hoy. Le hagamos a la señora en la casa para que vea que de verdad es el diario de hoy porque lo tiene en su casa. Y quiero que vean que no es nada trucado. Nada raro. Que es un diario de verdad, el de hoy, común y corriente. Lo agarré hace un ratito que me lo reservó el portero, que es un genio. Agarrá una hoja, la que quieras, Caro. Eduardo, Eduardo. Eduardo. Eso. ¿Ya lo que hubo, Eduardo? El portero, Julito, sí, decime. Pasó Santa Teresa. ¿Sí? Santa Rosa, no Santa Teresa. No, Santa Rosa. Ah, perfecto, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Tengo la hoja. Esta hoja es la que vos elegís. Y, Caro, dale una hoja a Omar y tirale lo demás del diario, por favor. Tiramos. Dale una hoja para ti, ¿tapá? Ah, uno para mí. Chicos. Y una para mi, Caro, la que vos quieras. Acá hay dos, pero no importa. Ahí hay dos, está bien, está bien, está perfecto. Dame una hoja para mí. No hago nada, señora, ustedes eligen. Rompemos el diario de hoy en pedacitos ese, Omar, tranquilo. Hoy es el día de romper, hoy rompemos todo. Puedo romper ahora, ¿sí? Rompemos la hoja. No te vas a enojar. No me voy a enojar ni ahí, nunca me enojo. La rompemos. Y, por supuesto, los pedacitos de la maga no los vamos a usar, lógicamente. Así que vamos a mostrar que vamos a hacer un poquito de mugre en el estudio, con permiso, en los presentes. Y los pedacitos de la maga no los vamos a usar. ¡No, no, no, no! ¡Ah, uh, uh, guay! ¡Uh, uh, guay! ¡Uh, uh, guay! Nos fuimos al recontra de la maga. Vamos a ver. Fue listo, yo tengo la mía. Perfecto, Karo. Karo, tirá algunos pedacitos que tenés. Tirá, ah, buenito. Tirá algunos. Algunos de la maga. Ahí está. Tiro. Perfecto. Karo, concentrate en los pedacitos que tenés en la mano. Quiero que agarres el globo. Karo, con las dos manos. Si querés ponerte los pedacitos acá. Agarralo y fijate qué puede traer el globo adentro. ¿Qué puede traer el globo adentro? Un papelito Mira Omar, todos diferentes Lo acaban de decir ustedes en el diario de hoy, ¿estamos de acuerdo? Todos distintos, esto es un escándalo Claro, míralo y decime qué puede tener adentro ¿Un piano no es esto? ¿Sí? Es rojo, sí, papelito rojo Tiene un papelito rojo Omar, tengo un montón de papeles que me dio Caro en la mano Quiero que me digas un número, por ejemplo Viste que son todos distintos, todos dicen cosas distintas Esto es un relajo Un número entre el 1 y el... yo qué sé, me quedan muy poquitos Ponele el 1 y el 5, ponele Porque me quedan muy poquitos ¿Elegirlo? ¿Para mí? Sí, mi amor Decilo, decilo en voz alta ahora El 3, tesoro, el 1, el 2, el 3 Esto no lo vas a poder crear, no lo vas a poder crear Me queda un papelito en la mano, señora, en su casa Un diario de hoy, Caro, tranquila Caro, respirá Voy a romper el globo Lo vas a romper en un minuto Es más, no traje cuchillo, si me pueden prestar un cuchillo de la cocina Sería fantástico porque no traje Florencia Tenemos tacos también No importa Tengo un papelito en la mano, señora, en su casa El diario de hoy, Caro eligió las páginas que quiso Omar, rompiste en pedacitos, Caro también Mis pedacitos los tiramos enseguida Así los descartábamos Omar, dijiste el número 3 Conté 3 papelitos Este es el tercer papelito Caro, quiero que agarres el papelito Y que te fijes en alguna palabra grande Que puedas ver a la cámara Que la gente la pueda ver en su casa Buenísimo, ajustan Una palabra, ajustan Tiene dibujitos, tiene ciudades Tiene poco más de un millón O sea, hay un montón de palabras Si elegís, ajustan Ajustan Omar, te vas a caer de tujes Te digo porque no lo vas a poder crear Cuchillo, por favor ¿Me digas de qué? Omar, de tujes Omar, agarrás y como si fuera una repisita Agarrás y No te voy a hacer nada Sí, mi amor Mirá Mirá porque si se cae Quiero que lo agarres Mirá, Omar, porque en serio No lo vas a poder crear Fíjate Un papelito Rojo Un papelito rojado Tiene razón, rosado Adentro del globo que viene inflado desde mi casa Toma, Omar Muchas gracias ¿Quieres que miras? Quiero que te fijes Porque mucho antes de venir al canal Incluso antes de que se imprimiera el diario de hoy Preparé un globo de corazón blanco que estaba inflado Y le hice la palabra a Omar ¿Me puedo traer? ¿Estos más todavía hay más, como siempre? Porque en mi Facebook de hoy Que es Judy del Bosque J-U-D-Y Judy del Bosque Fíjate, Caro Que dice Quiero que leas para todos una predicción Que escribí hoy temprano en la mañana Y dice lo siguiente Un minuto, señora, en su casa Acá dice Quiero que lo digas en voz alta, por favor Hoy Hoy once y cuarto Estaré haciendo magia en TV En la chapa con Omar Gutiérrez Y la polaca En el canal de 10, uruguayo Ajusten Sus cinturones Y permitan a su espíritu volar Con buenas dosis de magia Muchas gracias Un aplauso El primero de octubre Antes del primero Tenés que volver a contar Un poco de tu historia Cuando quieran Cuando quieran Yo encantaría El primero de octubre Estoy en un espectáculo Con Piero Datole Un actor genial Un espectáculo de magia y humor Que se llama Yerba Noay Usted sabe, señora ¡Ay, Yerba! Tomamos, Mateo Yo tengo yerba Muchas gracias Vamos, Guillermo Noay Aprovechemos Bueno, salen hoy Así que ya saben No, 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 no No, no, no